Bueno, habíamos adelantado sobre la posibilidad de hacer una nota para ponernos al día, para allornarnos en cuanto a las novedades que hay en torno al cambio de sexo aquí en nuestro país y todo lo que representa esa instancia a la que ya se han sometido 20 personas con lo que es la intervención quirúrgica genital, pero algunas más han pasado por esta situación. Por eso estamos con Daniel Márquez que es adjunto de la presidencia de ACE, bueno, profesor de la facultad, porque es Uruguay el único país de América que tiene este tipo de servicio público, gratuito, para aquellos que estén interesados en hacerlo. Exactamente, estamos hablando de la operación o la cirugía de cambio de sexo. Bienvenido. Un placer estar con ustedes y compartir un ratito de la mañana intercambiando. Bueno, pero de alguna forma hay una novedad con respecto al servicio que se está brindando en ese sentido, especialmente para las personas trans que cuentan con esta posibilidad, ¿verdad? Hay una mejora en el servicio ofrecido. ¿En qué consiste esa mejora? Sí, un poco, como lo comentaban, Uruguay lidera a nivel internacional porque varios de los servicios del Estado hicieron una conjunción para poder brindar desde muchos puntos de vista, desde no solo lo médico, sino también lo social, sino también el cambio de nombre y sexo registral en la cédula. Todas esas acciones están en conjunto para poder mejorar la salud. La salud en su amplio concepto, en lo que tiene que ver con evitar el odio, la discriminación hacia las personas. Tengamos en cuenta que las personas trans, tanto varones trans como mujeres trans, son víctimas de odio y discriminación en un trayecto de vida muy difícil. Recordemos un dato muy importante. Las mujeres trans en Uruguay, en la región, tienen un promedio de vida de 35 a 40 años. Mueren muy jóvenes. En muchos casos autoelimina. Bueno, en muchos casos autoeliminación, también por esta disconformidad, pero también producto de sufrir el odio y la discriminación, también producto a no acceder a un trabajo formal, de tener que recurrir al trabajo sexual. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de salud global, Uruguay lidera lejos a nivel de América Latina y a nivel mundial te podría decir que también porque tiene muchas acciones que han hecho que sean efectivas las medidas para que la salud de estas personas mejoren. Entonces, no solo tiene que ver con lo biológico, sino tiene que ver con llevar información a la sociedad y al resto de las personas para empezar a incluir a una población que ha sido postergada durante muchos años. Y estamos hablando de incluirlas en el sector público. Acabemos un poco esta situación. Si alguien está asociado a un prestador privado de salud o a una mutualista, no puede formar parte de este sistema. O sea, tiene que ser usuario de ACE. Sí, para las prestaciones que nosotros brindamos es solo para usuarias y usuarios de ACE. Desconozco específicamente en el sector privado, pero sabemos que todo este proceso, que ha sido un proyecto muy ambicioso con equipos multidisciplinarios de gran calidad, estamos hablando de urología del Hospital de Clínicas, de medicina familiar de la Universidad de la República, psicología, endocrinología, fonaudiología, trabajamos mucho la voz de las personas, toda esa capacidad técnica que es muy grande, trabajar con los colectivos de la sociedad civil, todo eso ha sido una apuesta muy grande de los servicios públicos. La Alianza ACE, Universidad de la República, Facultad de Medicina. Ahora, Daniel, uno habla como si fuera una cirugía más, pero como bien explicabas, acá hay en juego mucho más, que esa última instancia, si se quiere, que podemos explicar como el cambio de sexo. Pero todo lo anterior es una trayectoria y un recorrido duro, duro y largo. En ese sentido, ¿qué nos puede decir con respecto a la contención psicológica de estas personas que finalmente toman la decisión, porque muchas personas trans deciden no realizarse la operación, pero para aquellas que sí lo decidan, ¿cómo es el proceso psicológico, verdad, de esa paciente o de ese paciente? Porque hay que llevarlo a cabo con total certeza porque es irreversible después. Claro, bueno, después hablaremos concretamente de lo que implica la operación, ¿no? Exacto. Toda la parte de salud mental y la contención y poder sostener los cambios son sumamente importantes. En esto trabajamos mucho en equipos en la misma consulta. Por ejemplo, con la psicóloga de nuestro equipo y tanto los residentes de Medicina Familiar como yo o mis compañeros, trabajamos en conjunto en la misma consulta. Entonces, el poder acompañar los procesos, esto de humanizar la medicina, humanizar los equipos de salud, trabajar con nuestros usuarios y nuestros usuarios en acompañar los procesos que ocurren. Eso hace que nos conozcamos, que sepamos quién es la persona que tenemos del otro lado, que la consulta no dure 10 minutos y venga otro y así sucesivamente. Acompañar procesos que en mi vida profesional me han llevado a muchos aprendizajes. Personas que claramente sufren violencia al subir a un ómnibus, en la parada del ómnibus, en cualquier empresa que van a hacer un trámite por el tema de la cédula. Nos acompañamos y las acompañamos desde el principio, desde el inicio. Entonces, cuando llega el momento de tomar la decisión de la cirugía, ya hemos atravesado en conjunto muchas situaciones. Hemos visto cómo las familias, la mayoría de las veces, las abandonan o son expulsadas del sistema educativo, del sistema laboral. Entonces, todo ese proceso hace que estemos como muy cerca. Es verdad, lo que decías, la minoría de las personas trans decide operarse, pero bueno, si esa minoría lo resuelve, ya tenemos todo un proceso. Quiero sacar un poco la idea esta de que uno decide operarse y va y se opera. Porque en realidad es un cambio muy fuerte. La persona tiene que poder sostener esos cambios. Los cambios corporales, todos, no solo los genitales, sino todos los cambios corporales son muy fuertes. Claro, bueno, porque se suministran hormonas, para ir cambiando un montón de aspectos del físico original de esa persona. Pero vos decís algo interesante, humanizar la medicina. Llevan cuatro años del servicio. Y han pasado 20 personas que se han sometido a cambio de sexo, operación genital. Las conocés desde el principio, desde que dan el primer paso, desde que deciden cuál es el primer paso. Medicina general, que les deriva en este equipo multidisciplinario. No, todo el equipo es en conjunto. Medicina familiar, que en conjunto trabajamos todos hacia la misma persona. Ahí es el primer paso. Hasta el paso final, el último, que es el de la operación genital. ¿Advertís que es otra persona la que termina atravesando ese proceso, a la que conocieron originalmente? Bien. Es sumamente interesante la pregunta, porque un poco nos pasa con las personas que están cercanas al núcleo de esta persona trans. La persona básicamente no cambia, ¿sí? O sea, le sigue gustando lo mismo que le gustaba al principio. Hay un cambio de aspecto físico, simplemente, ¿sí? Y ese cambio de aspecto físico es el que seguramente lleve a esa persona a poder insertarse, sentirse bien consigo misma. Autoestima, sensibilidades, un montón de cosas. Exacto. Llegar a un punto en el que pueda coexistir. Nuestra sala de espera me ha enseñado mucho respecto a eso, ¿sí? Nuestra sala de espera es una sala de espera donde conviven adolescentes, adultos mayores, personas trans, niños. Entonces, al principio, cuando iniciamos el servicio, que ya va a ser casi cuatro años, las personas un poco decían, bueno, hay personas que habitualmente no comparten conmigo la sala de espera. Y algunas personas fueron y se quejaron, dijeron, son personas raras que vienen acá, etc. Y después del proceso de coexistencia, convivir, estar en la misma sala de espera, aquí en la sala de espera charla de la consulta del médico, me ha pasado que personas dejen a cargo a sus hijos para ir a la consulta, empezar a intercambiar, y las personas ya empiezan a ver que es un usuario más. Exactamente. Y de ese lugar va a compartir. Daniel, rápidamente, si me podés explicar también si hay un seguimiento post-operación, qué pasa después, ¿no? Cuando la persona tiene que adaptarse a ese estilo de vida con su cambio de sexo. Y por otro lado, también si hay algunos requisitos para la operación. Es decir, si hay una edad a partir de determinada edad, si se puede hacer en la adolescencia, si no. Exacto. La base de nuestra especialidad, que es la medicina familiar y comunitaria, es acompañar a la persona independientemente del momento en el que esté. Independientemente de su sexo, su orientación sexual, lo que fuera, ¿sí? Entonces, en esto tiene que ver también el acompañar siempre, estar siempre al lado de la persona. Prequirúrgico, mismo cuando está la persona internada en el hospital, y posterior a la cirugía. Posterior a la cirugía es muy importante sostener los cambios, poder acompañar ese proceso. Entonces, sí, el servicio es para siempre, para acompañar a la persona en todos los momentos. Este servicio, no solo a las personas trans, a cualquier persona. De eso se trata la especialidad en la que trabajamos. Y en cuanto a la cirugía, sí, claramente. Hay algunas contraindicaciones para la cirugía, como cualquier otra cirugía mayor. Si hay alguna enfermedad crónica, ¿sí? Como diabetes, alguna otra enfermedad que tenga que ver con el aparato cardiovascular, que la cirugía pueda poner en riesgo su vida. Y también tiene que ver mucho la evaluación del seguimiento, y saber si la persona está preparada o es la oportunidad. La palabra oportuna es justamente esta, ¿sí? La oportunidad quirúrgica, ¿sí? No todas las personas tienen la misma oportunidad o están preparadas en ese momento, y capaz que la oportunidad no es hoy. ¿Han hecho cambio de sexo de los dos lados? Sí, eso te lo pregunto. Estadísticamente, ¿qué porcentaje se maneja? Les cuento en realidad que la cirugía específicamente la hace el Hospital de Clínicas, la Universidad de la República, y todo el proceso previo lo hacemos nosotros desde ACE. El Hospital de Clínicas ya tiene un proceso anterior que ahora reactivó en alianza con nosotros. Sí, del año 81, ¿no? Exacto. El 90% ha sido cirugías para mujeres trans, ¿sí? O sea, alguien que nació biológicamente varón y se identifica como mujer. El 90%. Pero han habido también casos al inverso. Lo que pasa es que son muy dificultosas las cirugías para varones trans. Alguien que nació con sexo biológico mujer y se identifica como varón. Porque requiere prótesis, es más costosa, requiere prótesis, requiere adaptación, etc. Pero se han hecho igual que esas cirugías también en el país. Sí, 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 se han hecho. Y bueno, el desafío nuestro ahora es seguir prestando estos servicios porque entendemos que tenemos el desafío de mejorar la expectativa de vida de estas personas. Es inadmisible para cualquier ciudadano, más para un médico, tener una población que viva 35 años. ¿Se sabe cuántas personas trans hay en el país? Sí, claro. Aproximadamente mil personas. El último censo del Mides dio casi 900, pero puede existir algún subregistro. Y bueno, nosotros tenemos gran porcentaje de esa población que se atiende a nuestros servicios, los servicios de ACE. Y bueno, el desafío es seguir aumentando las prestaciones porque esta población realmente es una población que está muy vulnerada. El país ha avanzado en materia legal, como recién decías, el cambio de nombre, el cambio de documentación, en materia de salud. Nos falta avanzar un poco en cuanto a algunos tabúes que la sociedad hoy en día tiene y genera discriminando a estas personas que en definitiva hacen una opción de vida que debemos respetar todos. Muchísimas gracias. Daniel Márquez, presidente del punto de ACE. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Muy amable.